y es que es una falta de respeto para el matrimonio de cari b y observe ya que ella lo confirma villalona hasta la cuanta hasta la cuanta son según el portal tmz car di b habría realizado un live en instagram el domingo por la noche para aclarar las cosas diciéndole a sus fans que ha estado soltera desde hace un minuto y admitiendo que no estaba segura de cómo compartir la noticia parece pues tuvo hace un minuto al parecer tuvo un problema ahí con o sea una discusión un pleito no sé pero decidió cortar la relación con él y de ahí mismo fue a contarlo en un live en instagram lo dudo eso yo lo dudo tiene audio lo dudo porque usted le ha comprado mansión y tú crees que ya va a soltar esa esa si tenemos algo ahí para ver en inglés no ponga eso estoy en inglés mira yo creo que eso es mucho cuando viene a ver un disco que viene de ellos no creo que car divi deja al hombre que la sacó de la olla a ella que la nivel o me entiendes regalando el carro lujoso dándole la vida porque ella como el día ella al principio ok se pegó y eso pero recuerda que hay un día al principio hay un tipo de fama que no te deja dinero pero car divi se consiguió ese tigre un tipo que la paro de una vela hamburguesa y va en abogati mansiones donde tú que era una mansión ahora le dijo en allá en la romana venga frum no me dejamos que ya tiene una persona muy expresiva muy que en ese momento y hace un aire decir que lo bote ahora mismo estamos juntos tú quieres saber con la gente de la amiga y que se ha dejado lo mismo no no porque que ella siempre es lo que era lo que es lo que es lo que con ella o sea yo se quieren mucho que llamó no quiero más de ella tú es mandar los muchachitos para acá para los campos vete para allá mamá vete como que se llama la chiquita de cultura 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 vete jugando con pollo y gallina en un campo ahí en para ella cuando tu abuela dice ella en la que ha hecho te va a poner tu abuela para que coja campo con su familia sí con el tipo nuestro que ya está ya le daba botellas ahorita dominicana tú sabes con su piqui después no le hablan español tú sabes para que no entiendes pero hoy es un tigre y se aprendió para de palabrita en español el sábado lo dicho estaba haciendo coro con un paio de embocero en estos días pero tiene mucho dinero ellos hay muchas con los migos no eran los migos los migos era que del grupo que le era que matan unos tígeres esos tígeres se busca un pil de cuarto que ver cómo sigue esa novela si es verdad que ellos se dejan que hay que verlo para creerlo esa supuesta ruptura entre una canción del novio de canta una canción de hoy de hoy no sé yo no sé yo toda la década y tú quieres que te canta la veo seno hombre no